Yo pensaba que el amor se había olvidado de mí Y ya ves, me enamoré otra vez Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y se me forma en la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso Y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos Y te metiste en medio de la garganta un nudo Y te metiste en medio de la garganta un nudo Y te metiste en medio de la garganta un nudo Y te metiste en medio de mis sueños Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida